Alabanza sin igual Pues el bien cierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayuda No puedo atras No puedo atras Canto una alabanza sin igual Pues el bien cierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto Más allá de lo que nunca imaginé 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 Si tu mano vas aquí, ve a todos No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si tu mano vas aquí, no puedo callar No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si tu mano vas aquí, me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás Gracias.